Vamos con información de última hora, el gobierno de México no va a permitir que la fuerza pública ecuatoriana entre a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Ismenia Solorza nos encuentra, permanece en los exteriores de esta delegación en diplomática y nos amplía la información. Compañera, muy buenas tardes. Así es Carlos, nos volvemos a enlazar 13 horas con 47 minutos y de última hora se ha dado a conocer que el gobierno de México no permitirá que el Ecuador ingrese a la embajada de México mediante la fuerza pública como se había solicitado desde las autoridades para poder detener al ex vicepresidente Jorge Glass y con ello pues continuar con las investigaciones en el caso por el caso que se lo investiga, reconstrucción de Manaví por el presunto peculado. A esta hora de la tarde podemos ver cómo continúa en los exteriores pues custodiada por uniformados de la policía nacional y es que estas declaraciones se había dado en una radio de México por parte de la canciller mexicana Alicia Bárcena quien ha dicho que en efecto no se permitirá que el Ecuador entre a la embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass porque hacerlo sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática. Es lo que precisamente ha mencionado la funcionaria y es que recordemos que en el documento de las últimas horas que ha emitido la cancillería de Ecuador le pidió a la embajadora de México Raquel Cerur su conocimiento para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura de Jorge David Glass Espinel. Recordemos que antes de realizar esta petición Carlos, amigos televidentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador Gabriela Sommenfer ya habría anticipado semanas atrás que en caso que México le conceda el asilo político al gobierno de Daniel Novoa no le otorgaría el salvo conducto para que Glass saliera del país sin ser detenido. Ahora lo que han mencionado las autoridades es que están analizando la solicitud para ver si le conceden o no el asilo político al ex vicepresidente de la república Jorge Glass. Carlos, amigos televidentes, recalcamos la información de última hora es que México no permitirá que Ecuador mediante la fuerza pública ingrese precisamente a esta sede diplomática de la embajada de México acá en la capital ubicada en la 6 de diciembre para pues que lo puedan detener. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la tarde. Regreso a estudios.